Ya te imaginabas el escándalo que armó en el hospital. Ay, pues de haber pensado que estaba loco. Y a las nuevas mamás seguro que se le había cortado hasta la leche. Después de pelear con el médico a golpes, no nos dejaban entrar a verme. Pero siguió peleando hasta que lo logró. Ay, qué barbaridad. Ay, cómo se nota que te quiere muchísimo, Alondra. O sea, se pone como loco de solo pensar que puede llegar a perderme. Y sin embargo ese momento va a tener que llegar. ¿Por qué dices eso, Alondra? Mira, ya tienes una hija de él. Y a lo mejor ahora sí se separa. Que se separe. Que se case conmigo. Yo no estoy segura si eso me va a hacer feliz. Ay, pero mujer, ¿qué estás diciendo? Es que ya no le quieres, ¿o qué? Muchísimo. Pero saber que por mi culpa su hogar se desbarata. Me provoca un remordimiento que no me va a dejar vivir. Ay, pues olvídate ya de sentimentalismo, Alondra. Ahora solamente tienes que pensar en ti y en tu bebida. Hay muchas mujeres en mi caso que así lo hacen, sin sentir culpa alguna. Pero yo no. Ay, ¿cómo te tardas, librada? Tengo diez minutos esperando mi chocolate. Ahorita mismo se los sirvo, patrón. Comando de malas el molino y yo no quiero levantarle espuma como a que le gustas. ¿Qué? ¿Estás llorando? Ay, sí, quisiera hacerlo aferrido como lo hacía en mi pueblo. Bueno, ¿por qué es lo que te sucede? Le parece poco que me corra mi niña María Elisa con todo lo que los quiero y mi larga de su casa. ¿Cómo? ¿Le habrás hecho alguna cosa? ¿Le habrás hecho enojar? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues miren, ¿cómo voy a pensar que doña Rosita no estaba enterada que la niña Alondra iba a tener un hijo? Madre mía, dijo a la luz de... ¿A poco hace? ¿Tampoco lo sabía? Oye, acércame una silla, por favor. Ay, ay, ay. ¿Verdad de desmayar? ¿Con cuidado? Ay, Diosito santo. Ay, 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 ay. Está preciosa Alondra. Sí. Y estoy feliz de ser madre. Y además muy contenta porque estás aquí y no te pienso dejar ir. Ay, pues fíjate que eso no va a poder ser. A Bruno seguro que no le va a gustar la idea. No. Al contrario, siempre se va preocupado por dejarme sola y saber que alguien me acompaña le va a dar tranquilidad. Aunque tú no lo creas, Bruno está sufriendo mucho con esta situación porque es un hombre muy bueno. ¿Y todavía crees que esta nena no es motivo suficiente para que uno se separe? Quizá ahora se decida. Oye, ¿y todavía querrá su mujer? No lo sé. Pero supongo que sí. Ella no le ha hecho nada como... como no sé entregarle su cariño y hacerlo padre de tres hijos a los que adora. Eso es lo que me desespera. Si ella fuera una mujer frívola, alocada, déspota o que simplemente ya no lo quisiera. Seguro que no iba a pensar así. Ay, mi amor. Eso no, por favor. Le estás dando del pecho y no hay nada más. Son muy amargas para una nena tan chiquitica. Sí. Me vas a pegar en la hija. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, ya! Me van a pegar, hombre, ya. ¡Ya! Ya, ya, ya. Ya, ya, se me está haciendo tarde para irme a la oficina. Ya, váyase de aquí, ya. ¡Ay, ya, ya! Hoy es sábado, papá. No hay trabajo ni tampoco escuela. Ahora sí puedes llevarnos a pasear. No, no, hoy no puedo. No, no, hoy no. No, 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 no. En la escuela me dijeron que había una feria donde sentían la... No, 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 tengo que ir a otra vez. ¡Bájale, papito! ¡Vamos, por favor! ¡No, no, no! Yo me tengo que ir a la oficina. Invitaremos a mi mamá para ir los cuatro juntos. ¿Qué no? ¡No, papito, mamá! ¡Ay, no, papito! ¡Es asco! ¿Qué pasa aquí? ¿A quién desplumaron? Hubo una lucha campal y los proyectiles eran las almohadas. Le ganamos, mamá. Mira cómo está lleno de plumadas. Parece niño chiquito, amor. Pero qué bueno que quiera tanto a sus hijos. ¿Y por qué no lo sabía de querer, Cristina? No he dicho eso. Pero debes reconocer que hacía mucho tiempo que no jugabas con ellos. Papá dice que nos va a llevar a pasear. ¿Tú también vienes, verdad, mamá? No, mi vida. Ustedes se van con su papá. Yo tengo que llevar a su hermanito al médico. Toseó mucho anoche. Bueno, váyanse a preparar rápido. Sí. ¡No nos salvamos, papi! Gracias, Bruno. ¿Gracias de qué? Hacía mucho tiempo que no los llevabas a pasear. Por falta de tiempo. Tú sabes que los quiero mucho, Cristina. Pues tienes toda la razón, Alondra. La niña es clavadita a su padre. ¿Verdad? No sé si porque a los dos los quiero tanto, pero los veo iguales. Dicen que los hijos que no salen del matrimonio son idénticos a su padre. ¿Para qué no los puede negar nunca? ¿Y a qué hora suele venir a verte? Oye, sábado es difícil. No encuentra pretextos para salir de su casa. Pero estando contigo, ya no voy a contar las horas, minuto, minuto. A ver, venga, dámela, nena. ¡Ay, no! Sí, 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 sí. Porque si he decidido quedarme, es para ayudarte. Y no para que estés trajinando de un lado para otro. Cuidado. Venga. Venga. ¿Ya terminaste librada? Quería limpiar todo bien antes de que me fuera de la casa. Segunda vez haces una tontería. No conforme con contarle a mamá Rosita lo de Alhombra, remato diciéndoselo a don Alfredo. Ay, niña, perdóneme. Me di cuenta que no lo sabía hasta que se le cayó el chocolate al suelo. ¿Puedo darle un ataque al corazón? ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a saber que ninguno de los dos sabían que iban a tener otro nieto? Escúchame, mi hija. Si quieres seguir en mi casa, recuerda que no debes hablar con nadie. O de lo contrario tendrás que irte. Eso que acaba de decir, quiere decir que siempre no me corren. Por ahora no. Llévate a mi hija al parque y entreténla, porque tengo que hablar con mis viejitos y tranquilizarlos. Ya que tú veniste a encender pólvora esta casa. Gracias, patrocito. No hay para nada. No hay para nada. Nos vamos a estar haciendo. Ay, pero ya. Sí, sí, sí. Vámonos, Llévate. Vámonos a caer. ¿Sí? Vámonos. Ay, vámonos, vámonos. Cuídala bien. A ver, su sombrero. Ay, esa no me tiene que recomendar nada. La cuido más que a mis ojos. A ver, ay, qué bonita la ley. Ahora, como nunca, debía estar con la lombra. Ay, papá, una lombra. Mi amor, cálmate, ¿qué pasa? Te está dando una manzana, mi amor. No te hace nada. A ver, ya. Gracias. Tú querías venir a la pelea, ¿ya ves? Pero, ¿por qué te da miedo? Es que, papá, vente qué pasa, se te queda viendo. Yo estoy comorado. No me había dado cuenta, pero tampoco me importa. A ver. A ver, que lo hay. Ah, te faltó la regla. Gracias, señor. Papi, cuéntanos cómo fue lo del atropello. ¿Lo del qué? Lo del atropello. Ah, eh, yo no me fijé al cruzar la calle y venía un coche y me atropelló y me dio un gol. Ay, ya ves, Javier, por eso mi mamá te regaña cuando cruzas la calle corriendo. Mira, papá, te dije que en la feria había dardos. Mira, papi, la tortuguita, vamos a verla. Papá, señor, aquí me va, papá. Otra vez ha dado a mi familia. Qué desesperación no poder ir a ver a Londra.